La delegación de Baja California que participó en el Campeonato Nacional Selectivo a Eventos Internacionales de Karate constó de 18 personas, entre participantes y entrenadores. Los karatekas rondaron entre los 11 y los 23 años y la mayoría de los mismos consiguieron ser seleccionados para los próximos eventos internacionales, como lo son el Campeonato Paramericano Juvenil en Colombia, el Campeonato Paramericano Senior en Uruguay, el Campeonato Centroamericano en El Salvador y el Campeonato Iberoamericano en Nicaragua. Esto fue expuesto por la secretaria y entrenadora de la Asociación Estatal de Karate Do y Artes Marciales Afines de Baja California, Estefanía García. En este campeonato se seleccionaron 9 atletas de aquí de Ensenada, un atleta de Tijuana y un atleta de Tijuana también de la disciplina de Paracarate. Entonces, tenemos ya en total 11 seleccionados nacionales que estarán representando a México en próximos eventos durante este año. El Gobierno del Estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdés, apoyó a los atletas bajacalifornianos en esta disciplina, cubriendo todas sus necesidades para su participación en el Campeonato Selectivo organizado por la Federación Mexicana de Karate en León, Guanajuato. Realizó el apoyo para que pudieran asistir con el vuelo, el hospedaje, la alimentación, las pruebas COVID, las inscripciones. Ahora sí que es de los, yo creo que contados eventos que nos ha tocado un apoyo como este. Sinceramente, yo creo que el único que ha habido a nuestra disciplina en muchísimos años, de esta magnitud en el que todos los atletas pues asistieron sin la necesidad de preocuparse por un pago y demás. Es por el apoyo que se les brindó para aprovechar esta oportunidad, que la Asociación Estatal de Karate le otorgó un reconocimiento al gobernador Jaime Bonilla, a la vez de que el mandatario estatal brindó un espacio en la Jornada por la Paz realizada en Ensenada para que los participantes fueran aplaudidos por los asistentes. Tras obtener resultados sumamente positivos, la Asociación Estatal de Karate busca nuevamente el apoyo para los eventos anteriormente mencionados, y Estefanía García refirió que tienen una cita el próximo martes 24 de agosto con el gobernador del estado, Jaime Bonilla, y el alcalde de Ensenada, Armando Ayala. Pues tenemos por ahí una cita posterior con él, para verlo ya más a detalle también a través de nuestro presidente municipal, estaremos por ahí visitándolos el martes, entonces pues esperemos que así sea, no se había dicho anteriormente que sí, que los que quedaran seleccionados él los iba a apoyar, esperemos que pueda hacerlo. Con imágenes de Karim Alonso, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo. ¡Gracias!